Ahora si por ejemplo ustedes están esperando una llamada muy importante o un mensaje de WhatsApp muy importante que ustedes deben responder y la batería está a punto de acabarse, algo muy difícil pensaría yo en este teléfono ya que así como tengo la batería supuestamente me queda un día y nueve horas de uso adicional, pero puede suceder el caso, así que ¿qué podemos hacer nosotros? Pues simplemente ingresamos aquí por las opciones de configuración, vamos a las opciones de batería y este teléfono cuenta con un modo de ahorro de energía adicional y me pasa el tiempo restante de alrededor, por ejemplo un día y nueve horas a un día y veintiún horas, casi que casi que los dos días Y si no alcancé de pronto a activar el modo de ahorro que tenemos aquí como primera opción y estamos prácticamente a punto de que nuestro teléfono se apague, pero necesitamos que nos entre una llamada al menos, pues pasamos al modo de ahorro de energía ultra que nos va a permitir tener hasta 8 días y 7 horas de rendimiento del teléfono Obviamente aquí prácticamente la mayoría de las aplicaciones dejan de funcionar y únicamente van a ser aplicaciones muy esenciales, por ejemplo teléfonos, mensajes, contactos y algunas particulares, no muchas como por ejemplo aquí podemos seleccionar calendario, reloj, bloc de notas, calculadora, pero muy seguramente aplicaciones de redes sociales posiblemente, ah bueno Facebook también puede o podría funcionar, pero únicamente nos da la opción de únicamente 6 Y algo interesante que ustedes deben tener en cuenta también es de que por defecto viene con la siguiente opción, dentro de la opción de batería tenemos una opción llamada resolución de pantalla inteligente y por defecto está activada y que es lo que hace el teléfono básicamente cuando la batería está muy baja pasa la resolución que es de este teléfono por defecto de Full HD más a HD más De esta manera vamos a también ahorrar batería cuando el teléfono comience a llegar como al límite ¡Gracias por ver el teléfono!